Bien, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de televisión que ya saben ustedes que se llama de esta forma relatos. Bueno, pues que se está muy bien aquí, ¿verdad que sí? La programación de Déjate Televisión cada día interesa más, cada día tiene más contenidos, tiene más cosas interesantes que ofrecer a su audiencia y nosotros estamos aquí, como les decía, a las 11 y cuarto con un invitado que nos trae el relato y sobre todo nos cuenta lo que hace en la vida y así le conocemos, desde el autor de un libro a un artista. Un artista, por ejemplo, es al que le vamos a dar las buenas noches ya inmediatamente, es un artista del humor, pero también en un momento dado es un artista, un actor dramático. Me estoy refiriendo a Toni Antonio, al quien ya saludo. Toni, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallada y si sigues poniendo así voy a engordar más. No, estás en tu peso, que sí, que toda la vida haciendo reír a la gente desde los 8 o 10 años, que ya es precocidad empezar a esa edad, pero que también has demostrado recientemente que puedes ser un actor dramático en el cine, como lo has hecho, ¿verdad? O sea, que un artista todoterreno. Y el brillante... Hacer reír es el más difícil que hacer llorar, pero hacer llorar también. Y también eres, que lo sepa nuestra audiencia, el brillante promotor y director de la Asociación de Humoristas Españoles, los mismos que acaban de hacer en Málaga un homenaje al gran humorista chiquito de la calzada, creador de un estilo de humor poco frecuente, único, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad que sí, Toni? Sí, porque creó un estilo de no contar chistes, porque no lo contaba bien, pero creó un idioma. Y crear un idioma... Yo trabajé con él en la COPE, donde tú también estuviste hace muchísimos años. Yo estuve dos años con él, con Antonio Herrero, y entonces yo me lo pasaba muy bien. Hicimos una buena amistad, no una gran amistad, porque él vivía en Málaga y en Madrid, pero los miércoles era entrañable, yo me lo pasaba de maravilla con él, porque era distinto. Yo me di cuenta de lo que habías llegado a ser chiquito de la calzada cuando un día en el Estadio Santiago Bernabéu, yo soy socio del Madrid, pues 90.000 personas le gritamos al árbitro, todos, ¡Fistro! ¡Te cagó! ¡Me cago en tu muela! No me lo puedo creer, de verdad. Sí, sí, el Bernabéu, y yo dije, digo, este hombre ha pasado ya esa barrera del cómico normal a algo sublime. Y luego, pues bueno, estuvimos ahí dos años con Antonio Herrero, era increíble verle contar los chistes. Antonio sufría mucho, Antonio no entendía del humor, él me decía a mí, Antonio, yo pasé de Curro Castillo a Antonio Herrero, me decía, Tony, ayúdame, porque yo no entiendo de humor. Pero es que, claro, estábamos sentados en una mesa, los que hacíamos los radioñecos, que yo hacía todas las imitaciones, y él estaba allí con Paz Padilla, con el Fali, con Pilar, los que habían salido del concurso aquel suyo, de Tomás Schumer, ¿te acuerdas? Y entonces le decía a Antonio Herrero, cuenta un chiste, y todo el mundo contaba el chiste con el micrófono aquí, pero cuando le decía, chiquito, cuenta el chiste, dejaba el micrófono aquí, se levantaba, ¡Ese niño! ¡Ese niño! Y se ponía a recorrer el plato, y claro, Antonio sufría, porque entonces le decía, ven, ven para acá, ven para acá. Y yo le decía a Antonio, no te preocupes, digo, porque la gente en su casa le escuchará de lejos, que dirá, ¡Ese niño con esta cabeza que tiene, me cago en tu vela! Y digo, y se rirán porque saben lo que está haciendo, era increíble. Era algo maravilloso, y de ahí salió luego la idea de que, como era algo sublime, a hacerle un viaje. Sí, oye, la idea compartida, pues, por todos los socios de la asociación que he dicho que has creado, bueno, que hace tiempo ya funciona, de la Asociación de Humoristas Españoles. Esto ha costado bastante económicamente, quiero decir, ha costado un dinerito, pero también ha costado de hacer dos o tres gadas, de tirarle de la chaqueta a gente que puede darte en un momento dado un donativo que puede ayudar, claro, y bueno, pues al final ha sido lo que ha visto todo el mundo a través de los medios de comunicación. Sobre todo de la tele, la brillante inauguración de la estatua de Chiquito de la Calzada, realizada por un gran escultor al que tengo el gusto de conocer, que es Ramón Chaparro, ¿verdad? Ramón Chaparro, que es un genio, entre otras cosas, es el autor de las cuatro figuras de piedras gigantes en la fachada principal de la Catedral de la Almería. Entonces, el problema es que, claro, esto se empezó a hacer en el 2017, el 11 de noviembre, fallece Chiquito, a mí se me ocurre, Chaparro es muy amigo mío, tiene su estudio al lado de mi oficina, y le dije, ¿por qué no hacemos un boceto algo para Chiquito? Ya le hicimos un funeral de Madrid, vino el hermano, vino el sobrino y muchos humoristas, y ya tenía hecho un boceto de 80 centímetros. Lo presentamos en la pesquera, en una cena buffet para los medios, fue un éxito de todo el mundo, y dije, ¿por qué me dé un boceto, no hacemos una estatua? Pero yo no sabía lo que costaba eso, efectivamente. De tamaño real, ¿verdad? Sí, ahora sí, dos metros y pico, bueno, el medio a unos sesenta y tantos, la estatua a mí es dos metros, porque hay que darle, yo no sabía, cuando es en exteriores, hay que darle un 20, un 25 más a la estatua y encima está en un pedestal, bueno, es preciosa la estatua, pero yo no sabía lo que costaba, efectivamente me metí en una locura, y luego encima hemos pillado la pandemia por medio, con lo cual él tenía hecho el monumento en barro, el barro se deshizo, se cuarteó, tuvo que rehacerlo, y luego, pues claro, hicimos cinco festivales, no uno, cinco, pero nos faltaba hacer más para sacar más dinero, al final hemos tenido que poner dinero, aunque luego en algunos programas de televisión, de otras cadenas, digan que parece que lo hemos hecho para lucrarnos, pero hemos puesto mucho dinero, si quieres nos detenemos un momentito en lo que estás diciendo, una cadena, alguna cadena de televisión, le ha dado la vuelta a lo que ha sido una obra maravillosa, admirable en todos los sentidos, y dice que os habéis lucrado, ¿será posible? No, de todo, no, o que yo voy a decir yo, 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 como decían el otro día en Sálvame, o sea, yo no tengo por qué ocultarme, pero como ellos no crean, sino que destruyen, pues entonces destruyeis la imagen, porque Paz Padilla, o sea, parece que van a atacar a Paz Padilla dentro de su programa, Paz, ¿por qué no has estado? Paz, ¿por qué no has dado dinero? ¿por qué no has colaborado? ¿por qué no has escrito en el libro? Entonces, el preguntarla, ella no contesta, y entonces los malos somos Bigote Arrocé, Tony Antonio, Félix el Gato, Arevalo, todos los que hemos colaborado en esa estatua, que somos muchísimos compañeros, y entonces lo que pasa es que la cabeza visible, a lo mejor, pues en estos casos soy yo o Bigote Arrocé, que a lo mejor Bigote sale más ahora por sus novias, como lo digo yo, que yo parezco el asesor sesólogo de Bigote Arrocé, pero bueno, ha sido tal, el ataque parece furibundo hacia la labor de Asúmes, y que si lo hemos hecho para lucrarnos, para lucirnos, vamos a ver, la estatua está en Málaga, estará hasta que yo me muera y siga muerto mis hijos, esa estatua va a estar toda la vida, y ya son cientos los malagueños y gente que va a hacer visita obligada a Málaga y se van a hacer fotos allí, allí no cobra nadie, eso está hecho por Asúmes, pagado por Asúmes, y lo que hemos puesto nosotros tampoco se lo voy a decir, porque ellos no se lo creerían, porque ellos no ponen nada. Pasad de eso, pero había que decirlo, la verdad. Bueno, pues me quedó tan a gusto, gracias, estaba deseando que me hiciese esa pregunta, ¿sabes? Desde luego, qué rabia y qué pena, la verdad. Sí, me sientes impotente a veces, porque además ellos tienen un medio muy grande, que lo ve todo el mundo y luego todo el mundo llamándote Tony, no lo consienta, no consienta, así es que no puedo hacer nada. No puedes entrar en ese, lo peor es que no puedes entrar en esa guerra. No me apetece, nada más, pero es que parece que es que era una guerra entre Asúmes y Paz Padilla, Paz Padilla yo la admiro, la respeto y la quiero, trabajamos juntos, nos hemos tratado poco, pero siempre me ha tratado muy bien, y yo no tengo por qué decir lo que ha hecho Paz Padilla y se lo pregunten a ella. En fin, punto y aparte, porque es tremendo, de verdad. Tony, asumes, o sea, la asociación de humoristas... Del humorismo. Del humorismo, mejor. Sí, ¿sabes por qué? La asociación del humorismo, para generalizar más. No, ¿sabes por qué? Porque si digo humoristas, parece que somos los humoristas, los típicos, Félix, Aleva, no sé qué, pero si dices humorismo, resulta que ya entran los ventílogos, entran los dibujantes cómicos y entra todo el que le guste el humor, entonces tenemos ahí ingenieros, tenemos médicos, tenemos directos, gente de la calle, un camionero, gente que son... El que publica chistes en los periódicos todos. No, y que tiene sentido el humor y si es que pagamos 40 euros al año, caramba, y con eso, con ese poquito, con la venta de los ideias y tal, pues hemos conseguido tener ese monumento, lo que falta ya hablaremos con Chaparro. Y otros proyectos de carácter altruista, como por ejemplo el que formáis o ayudáis a gente que está ahora empezando en lo del humor, ¿no? Sí, sí, nosotros, Asume nació en eso, a mí se me ocurrió un día de estos que has actuado 400 y pico kilómetros de Madrid, no lo olvidaré nunca, venía todo contento porque había cobrado en metálico, cosa muy rara y rápido, y encima se habían reído mucho, y entonces me venía dando sueño, me tengo un café, me volviendo a tener el coche, digo, qué paliza de coche, pero qué satisfacción, se han reído, y a mí no me ha enseñado nadie a hacer esto, mira que es difícil, empecé a pensar, digo, ¿hay profesores de humor? Y es la única profesión que no tiene profesores, y entonces dije, ¿y por qué no hacemos una asociación? Se me ocurrió llamar a 15 o 20 compañeros del humor, todos me apoyaron, me apoyaron, ahí nació Asumes, y ahí seguimos, hemos inventado, bueno, damos los premios Sancho Panza al humor, que la primera es que se dan premios importantísimos, que la gente, además esto es otra escultura en madera, una talla de madera de chaparro, que es Sancho Panza con el teléfono de Gila, pantalones de cantifla, zapatos de payaso, y la silla Charlie River con el gorro de chaplit. Todo el que recibe eso en madera tallada, precioso, porque yo al principio, las dos primeras entregas las hicimos en bronce, pero se la dimos a un premio institucional, el primero a su santidad del Papa Riesinger, nos fuimos al Vaticano y se la dimos en mano, pero eso pesaba, porque era bronce, yo cuando le di a su santidad, me lo cargo, digo, no, 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 esto hay que hacerlo, era como los Goya, pesaba mucho, y lo hicimos en madera. Pues esos premios hemos conseguido, fíjate, se los dimos a martes y trece, después de catorce años sin hablarse, lo recogieron juntos. Bueno, bueno, fíjate tú que la obra habéis hecho también eso. La primera entrega, se nos han ido todo, pero fíjate la primera entrega, lo que fue el primer año, Alina Morgan, Antonio Zores, Tony de Blanc y Mingote. Y entonces, ha sido entrega, claro, se va muriendo, la tiene también, se ha ido, Arturo Fernández, Chatín, me decía, pero qué premio más bonito, me cago en la leche, pero si es lo más bonito que me han dado, joder. Entonces, lo tiene exceso, pajar, y vamos dando a toda la profesión, los que han hecho algo importante por el humor, se le va dando. Y luego, a los chavales que empiezan, pues les animamos, les ayudamos, les damos consejos, porque enseñarles es muy difícil, cómo vas a enseñar a alguien a imitar, a contar un chiste, si no tiene gracia, es imposible. Bueno, pero ya sabes que lo de imitar se le da muy bien a mucha gente, se conviertan luego o no en humoristas profesionales. Oye, que se nos va el tiempo, hijo mío, que me da gusto oírte, porque es como si estuvieras en escena, igual. Estamos viendo a un Tony Antonio en escena. Vamos a ver, nos has traído un relatito para leer a nuestra audiencia. Sí, tú me dijiste que improvisase, a mí no me gusta leer nada, pero me dijiste lo de relato, digo... Bueno, pues si quieres, puedes improvisarlo. No, no, lo leo, lo leo, porque me ha gustado como me ha quedado, es una tontería, pero bueno, venga, adelante. Atento, eh, escucha, cada uno te pueda, que te lo atento, eh. Dice, esta es la historia de un niño de seis años que por una larga enfermedad se pasó seis meses de su vida en la cama. Para entretenerle, su padre le fabricó una radio de Galena, donde escuchaba los programas de Pepe Iglesias el Zorro en Radio Madrid. Ese niño no podía creer que todas las voces naciesen de la misma persona. Desde entonces se enamoró del humor y de hacer imitaciones. Más tarde, ya en el colegio, y después de sufrir todo tipo de bullying por parte de profesores y compañeros, se dio cuenta que la mejor manera que tenía para relacionarse era el humor. Fue cuando en los guateques se dedicaba a poner los discos, a hacer imitaciones a las jóvenes, para hacerlas reír, y encima el local era suyo de sus padres. Pasados los años, ese niño se hizo un joven luchador, trabajador, que después de hacer el bachiller elemental, con reválida incluida, estudió en el colegio de la Paloma, oficialía y maestría industrial, con grandes notas, al mismo tiempo que trabajaba de banista con su padre en el negocio familiar. Sería por eso que se presentó a las Olimpiadas del Trabajo, quedando campeón de España y quinto del mundo en la rama de madera. Pero era tanto su amor por el humor, que el mismo día que le entregaban el premio al mejor alumno de maestría en su curso, con notas de sobresaliente, dejó que lo recogiese su hermano para irse a una actuación benéfica en el Teatro María Guerrero con Luciana Wolf y Julio César Fernández. A partir de ese día decidió que lo suyo era hacer reír a sus semejantes, se presentó en Televisión Española, en el concurso de imitaciones, ganando el primer premio al mejor imitador de Félix Rodríguez de la Fuente. Después conoció al gran Bobby de Grané, que vivía en una calle paralela aquí, que le bautizó artísticamente y ya no ha parado de hacer reír desde hace 45 años. Ya terminó, ya de profesional, en 2006 se le ocurrió crear una asociación donde pudiesen estar unidos los profesionales del humor y simpatizantes. Y así nació Asumes. Ese niño, que ya es abuelo, es el que está leyendo estos párrafos. Su amigo, el tuyo, el incondicional Tony Antonio. Y yo, oye, pues no me ha quedado mal para uno fuerte. Muy bien. Aplaudes, cada momento. Y este hombre tiene un hijo que se llama como él, ¿verdad? Y que también tiene un brillante por venir. Pero ¿sabe por qué se llama Tony Melero? Porque yo el primer contrato lo conseguí gracias a Bobby de Grané, me llevó a la cadena SER, un programa que se llamaba de todo un poco, su último programa en radio. Y entonces a mí me descubrió actuando con 19 años y me llevaba, yo no cobraba por supuesto, pero me dejaba hacer imitaciones de ahí, llamó el dueño del onplay, ¿te acuerdas? Paco Santos, que para descanse, y dijo, le contrato. Entonces me contrató un 16 de marzo, el 18, el día antes del padre. Fue, voy de Grané a verme y me dijo, chaval, me gusta lo que haces, pero no me gusta. Te he anunciado como Antonio Melero, tienes que tener un nombre artístico. Lo que usted diga, señor de Grané, te voy a poner Tony Antonio. Y eso como es, Tony en inglés y Antonio en castellano, porque vas a ser internacional. Todavía no se lo ha aprendido nadie. Yo sigo llamando y digo, oiga, soy Tony Antonio. Ah, Tony, Tony. No, señorita, le digo Tony Antonio. Ah, Antonio Antonio. No, señorita, dígale usted que soy un humorista. Pero bueno, por eso como mi hijo se llama Antonio Melero, cuando empezó de humor digo, a ti no te quita el nombre nadie. Tú eres Tony Melero y lo único que le hemos quitado a Antonio por el Tony. Y es mucho mejor que yo. Oye, no sé si la gente lo sabe, seguro que sí, pero que sepan ustedes que nuestro invitado ha trabajado al lado de primerísimas figuras, aplaudidísimas y reconocidísimas de todos nosotros y de dos o tres generaciones. Sara Montiel, Manolo Escobar, Carmen Sevilla, Carmen Morel, la de Pepe Blanco, ¿verdad? Juan Pardo, Juanito Valderrama, etcétera, etcétera, etcétera. Juanito Navarro, todo esto. Y Sara me decía, eres fenómeno. ¿Qué has sentido? Del humor que tienes. Estuve dos años con Sara. Este muy cortito, que estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Ya sé que cuando te reúnes con los amigos y tal, ya esa impertinencia, ¿qué decías? A los abogados, a los médicos y a los humoristas. Sí, 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 hay tres profesiones que no paran de trabajar. En plan privado, con sus amigos, todo el mundo les pide que les solucionen algo. Eres abogado, oye, no puedo echar en un quilino, eres cómico. Y un día una alcaldesa de un pueblo chiquitito que fui a actuar, se le conté así y me dijo, y los alcaldes de pueblo pequeño. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no puedo ir al cine, que solo hay un cine. Porque me dice, oye, Paqui, mira que soy la hermana de Doña María, de tu madre, que es que tengo a la señora del lado, que me pone el cubo de la basura. Y entonces, hay cuatro profesiones. Pero un chiste cortito, no, es una historia que me han contado esta mañana, que Garzón, el ministro este que tenemos, que dice que la carne es mala, con los chuletones que me como yo, porque creo que ha entrado esta mañana en un bar, le ha dicho el camarero, le pongo un café y ha dicho, no, que me espabilo. Más cortito, imposible. Toni, hay que aplaudirte, de verdad. Toni Antonio, ha sido para mí, de verdad, pues una ocasión extraordinaria de, no de verte en la radio o por ahí, no, 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 de verte aquí en este programa, en Relatos, y disfrutar de tu compañía de la misma forma que han disfrutado nuestra audiencia. Cualquier día te vuelvo a invitar, para que nos sigas hablando de los proyectos de asumes. Yo me siento en mi casa, abajo, a la jefa, a sus hijos, o sea que estoy medio enchufado. Muchas gracias, y a todos los televidentes, si se lo han pasado bien, por favor, reíros, reíros todos los días. Decía Chaplin, que un día que no te rías, es un día que pierdes en tu vida. No perdáis días de vuestra vida. No perdamos, no perdamos días de nuestra vida y no perdamos de vista pues la programación de Déjate Televisión, de la que formamos parte con este programa de Relatos. Hasta dentro de 24 horas, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.